La pandemia de la COVID-19 deja un 8M sin precedentes, con una menor participación y aún más envuelto en polémica. El debate popular ha girado en torno a si se deberían permitir las manifestaciones y el peligro que conllevan. Pero en la nueva normalidad surgen alternativas online. Este es el caso de la Asamblea de Mujeres formada en la Asociación de Prensa de Málaga, que ha apostado por la reivindicación desde casa. Hemos hecho un encuentro con mujeres periodistas, hemos hecho también un concurso de hilos en Twitter, que se cierra hoy, y también hemos hecho una exposición virtual de fotografías de mujeres periodistas en Málaga ejerciendo su trabajo. Con esta exposición se pretende crear una base documental con todas las fotografías participantes y a partir de ahí hacer una historia de la mujer periodista en Málaga. Un flashback reivindicativo y la posterior lectura del manifiesto feminista en frente de la Plaza de la Marina fueron las principales actividades que se realizaron en la jornada. Estoy a favor de las concentraciones que se han hecho, que se van a hacer durante toda la tarde en toda España, con mucho control de seguridad y muchas distancias. Es una cosa irresponsable y no es necesario. Las manifestaciones siempre van a ayudar a la población, pero si se hace con mucho respeto, sí pienso que se pueden hacer las manifestaciones. No cabe duda de que la lucha feminista se adapta a todas las circunstancias.